Nuevo curso en la Universidad de Castilla-La Mancha. Se ha celebrado con un acto académico presidido por el rector Miguel Ángel Collado y en el que no ha faltado la tradicional procesión de doctores y la música del coro de cámara Música Viva. En el acto académico se ha hecho balance del curso anterior. Más de 22.400 estudiantes eligieron la Universidad de Castilla-La Mancha para formarse en sus 43 grados y másteres. Es el primer centro de España en captación de aspirantes. El número de alumnos de nuevo ingreso de grado ha experimentado un ascenso del 8,4% respecto al curso precedente. Esto nos sitúa como la primera universidad pública en términos relativos que mayor incremento ha experimentado en la captación de nuevos estudiantes, la segunda en términos absolutos. En el caso de los másteres, la UCLM es la quinta universidad pública con mayor crecimiento relativo de estudiantes, con un 24,6% de incremento y la séptima en términos absolutos. 6.500 alumnos realizaron prácticas con empresas colaboradoras durante el curso pasado y se registró un alto índice de inserción laboral. La universidad también destacó por sus investigaciones y artículos publicados. La UCLM se ha colocado en los cuatro rankings internacionales.